También tengo Dios que pronto se fueron Que toda su vida contentos vivieron A todos mis hijos Esta noche es Gerada Recuerden que estamos grabando listos Con Panto en vivo Hoy Con sonido de la cumbita Vamos a bailar Toda la bandona con las manos arriba Barri de pendencia ¡Viene! 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 ¡Venga! 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 Lo dijo la Virgen Lo dijo Cristo ¡Mándame un saludo Hasta Calisco Viene para el Poncho De la China Con miel Barri de pendencia Viene para el Cucho Gárez, Fede, Popón, viene para Murillo, Ruco, toda la bandera de los niños 13, Melón, el Carpe, viene para los Panchos, el Pinsas, Yunca, todo el panteón de Romita, viene para los Garrales 13, Viene para los Jóyos, Doño, Pelón, Bocú, Kitos, Mojo, Ezequiel, Quico, Guzu, 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 Guzu y Elantia, Alejandro de MCEMAY, 10% ganaba el estrés de Independencia, quiero ver la Pisa Verde, préndeme la Verde, préndeme la Verde, Quiero ver la pisa verde, toda la pisa verde Vete verla verde Vito solo dijo, el cárter lo firmó La esquina de la S, es el barrio Pachigón Toda la bandera de las Sintéticas 13, esa noche Todos los bregos locos, esta changa Luis, viene para el Ernesto, Pancho, Mónico, León Viene para el Chepe, viene para el Cate Luis, viene para el Chepe Ese güey no es loco 100% de coraza Ese pinche güey, no 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 Loco Hoy con la cupita No somos reyes de reyes Pero si le doramos a todos los güeyes Solo pa' toda la independencia 13 Todo pensé pa'l gallo Perpí, Nieto, Payasito Viene para el Cucho, Lito El Ojos, Otorra, Levor, El Bote Todo el abandono de la independencia Ahí va la quinta loca Toda la quinta loca Ahí llegó Toda la independencia loca Viene para el Cucho Ahí va mi compa, el Curiño Es el japonés, japonés El Chonky Y Ruco El Mambán Ahí lo pensé para mi discípulo, el Jennifer y el Oscar Esta noche continuamos Vámonos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.